El amor a todo gas A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar Yo sé que ya no me esperas, asomadas en el balcón Y yo mi coche lavando, entonando una canción Morena como la mía, no pinta el mejor pintor Se va a coger sin un día, me enseñó lo que es amor A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar Son las cosas del destino, lo que ayer me pasó a ti Hinchazo en el camino, y me enamoré de ti Morena como la mía, no pinta el mejor pintor Se va a coger sin un día, me enseñó lo que es amor A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas El que te ofrecido aquí, el que tú me vas a dar A todo gas, ese amor a todo gas A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. Yo se que ya no me espera, asomada en el balcón, y yo mi coche lavando, entonando una canción, morena como la mía, no pinta el mejor pintor, se bajó del cirugía, me enseñó lo que es amor. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. Son las cosas del destino, lo que ayer me pasó a mí, un hinchazo en el camino, y me enamoré de ti. Morena como la mía, no pinta el mejor pintor, se bajó del cirugía, me enseñó lo que es amor. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti, el que tu me vas a dar. A todo gas, ese amor, a todo gas, el que te he ofrecido a ti.